¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Yo soy Juan Manuel. Es muchísima la gente que se ha acercado hasta aquí, hasta la Universidad de Miami, para oír a Sonia Sotomayor, quien viene a presentar, como ustedes decían, sus memorias. Se trata de una jueza muy particular. Primero, porque es la única mujer hispana en la historia de los Estados Unidos en haber llegado hasta la Corte Suprema de Justicia, la instancia máxima de justicia en este país. Pero además, porque es sumamente popular entre la gente, se la ve mucho en los medios, se la ha podido ver hasta en programas como Plaza Sésamo, algo que nunca antes había pasado con ningún otro juez de la Corte Suprema de este país. Pero hagamos un poquito de memoria de quién es ella y por qué es tan importante y tanta gente se ha acercado a verla aquí en el día de hoy. Sonia Sotomayor y su historia el 8 de agosto de 2009, cuando se convirtió en la primera hispana en llegar a ser miembro de la Corte Suprema de Justicia. Desde entonces, su vida se ha convertido en inspiración para muchos que ven en ella las posibilidades de éxito, pese a no haber nacido en un hogar rico y pertenecer a una minoría, los hispanos. Jamás pensé en mí misma como parte de una minoría. No lo era en mi mundo. Pero cuando crecí, la gente empezaba a decir que yo tenía desventajas por ser hispana, por ser mujer. Honestamente, jamás sentí que eso fuera real, decía Sotomayor. Hija de padres puertorriqueños, nació y creció en los edificios de bajos recursos del Bronx, en Nueva York. Sotomayor ingresó a la prestigiosa Universidad de Princeton y luego a Yale, donde se graduó de abogada y ha recorrido un largo camino en la justicia. Cuando la administración Obama la nominó para la Corte Suprema, algunos temieron que su historia personal tuviera mucho peso a la hora de que Sotomayor dictara sentencia. La jueza respondió ante el Senado y ante la prensa que intentaría llevar adelante su labor de la mejor manera posible. En mi trabajo, lo más importante es mantenerse imparcial, afirmaba. Con 68 votos a favor contra 31 en contra, Sotomayor llegó a la instancia máxima de la justicia de los Estados Unidos. Hoy presenta en Miami su libro de memorias, Mi adorado mundo, que ya ha sido recibido con gran éxito editorial en otras ciudades del país. En esta biografía, la mediática jueza toca temas muy personales, como su divorcio, la lucha contra la diabetes y su adicción a la nicotina. El libro ha sido publicado en simultáneo, en inglés y español. El evento empieza tan solo en un par de minutos. Se espera que a las 6 de la tarde la jueza Sonia Sotomayor se encuentre dentro del recinto de la Universidad de Miami para hablar con las cientos de personas que se acercaron hasta aquí hoy para escucharla. Curiosamente, las autoridades federales no han permitido el ingreso de cámaras. Es la primera vez que vemos que esto ocurre. En el pasado han venido aquí a la Universidad de Miami a presentar sus libros, personajes de relevancia como el expresidente Bill Clinton o el expresidente George W. Bush. En ambos casos la prensa fue bienvenida. Esta vez no es así. Parece que no tendremos la suerte de registrar con nuestras cámaras a la jueza Sonia Sotomayor. Todo nos hace pensar que Sotomayor es una mujer única en más de un sentido, al parecer. Ahora regreso contigo a los estudios. Yo sí. Sotomayor es una mujer única en más de un sentido, al parecer que Sotomayor es una mujer única en más de un sentido.